Muchos de nosotros hemos aprendido a hacer una oración que está en la Biblia, que es el Padre Nuestro. Y empezamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y a veces hasta lo conocemos perfectamente de memoria. Yo creo que seguramente lo conoces, pero hay un secreto detrás de esas palabras. No es solamente repetir lo que está ahí como si fuera un mantra o una palabra mágica, un abracadabra, sino que hay un contenido poderoso en un mensaje de amor que Dios nos puso ahí y que tenemos que aprender a descubrir. Número uno, tenemos que aprender a descubrir que Dios nos enseña que la clave de ese vínculo con el cielo es la relación. Por eso empieza diciendo, Padre Nuestro, si no entendemos cómo llegar a ser verdaderos hijos de Dios, podemos repetir mil veces ese rezo sin que tenga ningún efecto. Pero cuando entendiste que al acercarte a Dios, al recibirlo en tu corazón como tu salvador personal, al pedirle perdón por tus pecados, eso te hace nacer de nuevo en tu espíritu y ese nacimiento lo generó el Padre. Y desde ese momento, dice la Biblia, pasas a ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, desde ese día decís, Padre Nuestro, no porque te salió de la boca, porque lo sabías de memoria, sino porque sabes que estás hablándole a un papá lleno de amor que conoce tus necesidades y que te va a ayudar en todo aquello que necesites. De ahí en adelante, toda esa oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos y lo dejó escrito en la Biblia para nosotros, nos da un montón de mensajes que viene detrás de haber entendido la paternidad de Dios. Cuando entré en paternidad con Dios, entiendo qué cosas pedir, qué cosas debo corregir y por las cuales pedir perdón. Y sobre todo, me da un mensaje muy fuerte que me genera un compromiso, que dice, Señor, yo quiero que me perdones todos mis errores, todas mis faltas, todas las cosas malas que hice de la misma manera en que yo perdono a los demás. Así que Dios condiciona a ser perdonados y a recibir el favor de Dios, la gracia de Dios y la bendición de Dios a cómo yo perdono a los demás. Para que me acuerde, cada vez que alguien me hace algo, que esa persona puede recibirme perdón y que yo necesito el perdón de Dios. Entonces, descubrí todo lo que Dios te entregó como un mensaje en esa preciosa oración modelo que Jesús nos enseñó. Vas a descubrir primero que Dios puede ser un papá tremendo y vas a descubrir en cada frase que hay algo nuevo que Dios te quiere enseñar. Que Dios te bendiga cada día más.